Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di De marcha así que yo no intento discutirte ni lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esa noche Prometo no tocarte, estás seguro Hay veces que me voy sintiendo sola Porque conozco esa sonrisa tan efectiva Tu sonrisa que a mí misma me cambió tu paraíso Se dice que con cada hombre alguna como yo Pero mi sí Paras con alguna Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme dura Para sentirme un poquito más segura Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú Si seras cierto y no te quiero No te me vas En esta historia entre tus dedos No te quiero